Muy buenas, claneros de nuevo. Aquí tenemos a nuestra compañera Raquel, que no ha subido una repe de un ataque global. Muy bien. Ostras, Raquel, cómo te lo lleves todo, mamá mía. Vas a triunfar como los chichos. Qué buena, Raquel, oye. Y luego dice que le tiene miedo a los infiernos. Acaba de subir TH y está un poco asustada. Lo mejor que hace es farmear y picarle a los TH-10. Es la mejor forma que se te quite el miedo del infierno. Mira cómo te lo has comido del infierno. Muy bien, Raquel. Esos dos rabios fenómenos. Qué fenómenos eres. Qué fenómenos eres. ¿Quién fue el rácano que te metió el dragón en el castillo? Luego pondremos quejas. No pasa nada. Muy bien. Ahí ayudando al rey. La reina es muy bien solta. De lujo. De lujo. A ver si te va a llevar todo, hija. Mamá mía, te va a llevar hasta el muro. Para. Uf. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Qué dragoncito, tacho. Ahí. Está con un cito de un lado muy bien. Bueno, la tal que está guapo. La tal que está muy bien. Vamos a ver. Sobre todo de orito, 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 orito. De orito. El orito que tenía para ese trocito de muro que le faltaba. Ahora. Ahí. Aquí. Lo que pasa es que no tengo el pinche y no puedo señalar. Ahí. Lo has dejado sin murito. Lo has dejado sin el decir. Y jaja, que sin compasión aún. Ay, Dios mío, la hora que. Qué maja eres. Qué fenómenos. Qué lástima. Qué lástima. Podía ser un cien por cien. Pero bueno, un ochenta y cinco por cien. Un ochenta y cinco por ciento. Y el botinaco que te ha llevado más el bono. Bueno, pues. Atacazo. Atacazo. Y lo bueno que tiene es que. Que le está atacando a los TH10. Muy bien. Enhorabuena, ¿re qué? Felicidades. Sigue. Sigue con los TH10. No los dejes. Se te quitará el miedo de. De atacarle a los TH10. Ataque. Muy bien. Muy bueno. Me ha gustado. Fenómeno. Lo más. Lo vamos a subir al canal. Para que lo vean. Dale like. Y seguir suscribiéndose. Majetes. Seguimos. Seguimos.